Aunque parezca increíble, yo me encuentro mirando las campanas en lo que creía era una iglesia del mirador de la torre del museo Fernando García, que no hay que confundir con Torres García. Una encantadora señora, ¿no te pregunto tu nombre? Gabriela Infantosa. Gabriela Infantosa, encantada, mi nombre es Glaus Green. Dime, ¿qué de los relojes? Me dijiste que las campanas hacían funcionar a los relojes. Ahí en el campanario, en la parte de afuera, hay un reloj que estas tres campanas hacían sonar el reloj por... Por un sistema de poleas, supongo. Por un sistema de poleas y una máquina de reloj. ¡Qué increíble! ¿Tú te das cuenta? Fernando García, una de las que coleccionaba, campita de música, platería, relojes... ¿En qué año murió? ¿Y él dona a todo eso? En el 45 muere y deja el 47 para donarlo. Es increíble, estamos en plena exposición de motos que no sabemos si es para juntar fondos. Entonces, eso es un evento que se hace acá, que mi hijo está exponiendo también, así que... Pero quiero decir, es maravilloso que los uruguayos tengamos esta maravilla, que sabemos que fue Taís, Racín, los que plantaron, escaldizaron... El parque lo diseñó Racín. Racín, cuando sabemos que Carrasco Sur ha tenido un éxito brutal y Carrasco Norte no tanto en cuanto a la habitación. Sabemos que eran tierras de los abuelos de Artigas, entonces toda tanta historia... Porque esta era la parte que realmente se navegaba el arroyo montanoso que sacaba el contrabando hacia arriba de la plata. Pero uno lo mira de afuera y ponte en el lugar del que se ha creado una educación que veo cristiana. Ves un campanario, es una capilla. Y resulta que era para mover al dios del tiempo Saturno. Un placer poder hablar contigo, te agradezco muchísimo. Por favor. Y tenemos que difundir nuestros tesoros. ¿Qué día se está abierto al público? De martes a domingo, de 10 a 16 enero, en invierno. Voy a pedir un folleto abajo, entonces, para poder tenerlo y ya darle a mis clientes cuando vienen de toda Europa. En el folleto hay una reseña del museo. Muy bueno. Está el teléfono de nuestro museo, la dirección del mail, la página web y la página de Facebook. Muy bueno. El institucional. Muchas gracias. Cualquier cosa. Si necesitan algo, es cuestión de ponernos en contacto. Porque todo el esfuerzo que se hace, no vale el sueldo cuando se hace un esfuerzo patrimonial. Es el patrimonio sociológico y antropológico. El trabajo que hay en el museo es a puro pulmón. ¿Hay amigos del museo? No. ¿No se pueden formar? En este momento no. Hubo y eran muy viejitos y fueron dejando. Es un pecado porque es la entrada, es el ingreso a lo que es el video, en la línea divisoria, que es el puente. Pero tiene su contra que está lejos del centro. Claro. Y hay ciertos aromas alrededor de fábricas y cosas. Entonces es difícil de ir a tratar. Mira, nosotros vinimos especialmente por un evento, pero toda la vida uno pasaba y miraba como de chiquilinte y miraba de afuera, como dice el tango. Gracias por dejarme subir, por dejarme ver esta belleza. Por favor. Y las estructuras que yo supongo que este edificio con sus arcadas se hizo en la época de Arts and Crafts, que estamos hablando del 1923-1926, sobre lo que era un casco de estancia, por lo que hay afuera, ¿no? Que lógicamente es la zona ganadera. Bueno.